Pisis, ¿cómo están mis angelitos? ¿Me extrañaron? Díganme que sí para que no me ponga triste. Yo a ustedes sí los extrañé mucho, pero he tenido mucho trabajo, mis ángeles, y ya saben, las facturas hay que pagarles y hay que trabajar, pero ya está de regreso la abuela y ahora sí, ya arreglé todos mis problemas y aquí me van a tener al pie del cañón. Vamos a ver cómo me les va a ir. A ver, mis angelitos, no los puedo dejar solos porque se me deprimen, se me ponen tristes, de repente andan muy cambiantes y esta semana no va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque Pisis suele absorber todo lo que pasa alrededor y mis ángeles, el horno no está para bollo. La gente, la mayoría, andamos deprimidos, tensos, enojados, agresivos y todo eso me lo está absorbiendo la gente de Pisis. Así que esta semana que no te extrañe, que te sientas fatigado, que sientas como que no sabes qué es lo que quieres, que te sientas prisionado, intranquilo, es perfectamente natural. Y si te me encierras, te niegas a ver a tus amistades, a hablar con la familia y demás, pues peor tantito, a engordar y a tristear. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? Porque esta semana por ahí va a estar Plutón dispuesto a estarte diciendo en el oído, uy no, qué infelices somos. Uy no, Pisis, todo nos ha salido re mal y nos va a seguir saliendo mal. Pero no le creas demasiado porque te recuerdo que esto es cosa de actitud también. ¿Qué les queda, mis ángeles? Ponerse guapos, ponerse lindas. Tratar de rodearse de gente positiva, gente que me los haga reír, que me los haga sentirse bien. Véanse en el espejo, vean lo bonito que tienen. Piensen en que tienen una cama donde dormir, hay techo, hay comidita. A lo mejor el trabajo que tienen no es el mejor del mundo, pero tienen en qué trabajar. Y nada de deprimirnos porque el tiempo no está para eso, mis ángeles. Hay que buscar motivos para ser felices, no motivos para ser infelices, porque créanme, mis ángeles, que no los necesitamos. Esos ya están ahí. De lo que se trata es de poner más cosas positivas sobre lo negativo para que nuestra vida sea un poquito más fácil. ¿Difícil es? Pues sí, mis ángeles, claro que es difícil. Yo también soy un signo de agua y no saben cómo atallo con los cambios de humor. Pero ni modo, mis ángeles, ya andamos por aquí y no nos queda de otra. Y por favor, mis ángelitos, ahí les encargo la pareja, ¿eh? No hay que descargarnos con nuestra pareja que ellos no tienen la culpa de nuestros cambios de humor, ni de si nos sentimos tristes o no. A sonreír y a levantar esos ánimos, mis ángeles. Y bueno, hablando de parejas, en el amor para las parejas. Mis ángeles, como ya lo comenté, ustedes andan un poquito cambiantes. Aquí yo creo que si su pareja los quiere y ya los conoce, hay que tener la confianza de sentarnos y decirle a la pareja, oye, ando un poquito deprimido o ando de malas o de plano, ¿sabes qué? Ando un poquito bipolar y no quiero que tomes las cosas como que son por ti. Yo a ti te quiero, simplemente traigo cambios de humor. Esto se los digo, mis ángeles, porque cuando andamos emocionales o un poquito bipolares, pues la familia y la pareja no entienden muy bien si es contra ellos o es una cosa que traemos nosotros. Y esta semana, la energía de la semana va un poquito con problemas con la familia política. Así es de que hay que tener mucho cuidado que los problemas, mis ángeles, que podamos traer con la familia o con la familia política no nos afecte en nuestro hogar. Es decir, si nuestra familia es muy conflictiva y nos ponen de malas, que no sea la pareja la que nos pague por eso. Porque de otra manera, mis ángeles, esta semana van a estar poniendo a prueba los límites de su pareja y las cosas podrían terminar mal. Pero no se me preocupen que esto ya más o menos entre miércoles o jueves se va a corregir, como ya les dije. Así es de que paciencie. Todas las parejas pasan de repente por crisis, pero lo tuyo no es una crisis. Calma, tranquilos. Simplemente son cambios de humor. Y como te digo, hay que tratar de buscar pues alguna cosita que hacer. Hay que tratar de buscar algo que les guste a los dos, a la pareja, ya sea ver alguna película, una serie, salirse a caminar, hacer ejercicio juntos, qué sé yo. Hay que buscar, mis ángeles, acercarnos más a la pareja esta semana, porque sí es de vital importancia que nuestra pareja sepa que no somos nosotros contra ellos, que eso es algo que traemos nosotros. Y más porque, como les comento, Plutón va a estar por ahí haciendo de las suyas y cuando esto sucede, mis ángeles, nos ponemos tristes, nos sentimos que todo va mal, aunque no sea así. Pero esto definitivamente puede ser un espejismo. No hay que dejarle a Plutón que nos gane. Así que bien amorosos con estas parejas y a tratar de ponernos de buen humor, mis ángeles. Si no nos parece algo, hay que decirlo de buena manera y acuérdense que hace más una gota de miel que un litro de vinagre. Y por qué no decirlo en el pedir es del dar. Y bueno, en el amor para los solteros, a ustedes me les va a ir bien, mis ángeles, pero también van a andar un poquito desganadones. De repente se van a encontrar todos los defectos de este planeta, aunque sean perfectos. Pero no son ustedes, mis ángeles, esa energía de Plutón que me los va a estar empujando un poquito a sentirse tristes, a sentir que no son suficientemente inteligentes, que no son suficientemente bonitos. Pero esto va a ser nada más unos días. Después se van a ver en el espejo y van a decir, pero ay caramba, qué cosa más bella. Y pensar que hace unos días me veía feo o me veía fea. Y va a resultar que son todos bellos ellos y ellas. Así que paciencia, que es solamente una fase. Si puedes salir por ahí, tener tus citas románticas, no te las pierdas. Nada de, es que no sé, no estoy de buen humor, es que no sé si quiero salir. No, 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 a ponerse guapo y guapa y a salir a la calle, mis ángeles. Les hace falta distraerse. Les hace falta darse cuenta de las personas maravillosas que son, en lugar de estar por ahí tristeando, viéndose solamente los defectos. Créanme, mis ángeles, que de verdad es solamente un espejismo. Y en unos días se van a sentir perfectos. Pero por lo pronto, hay que tratar de salir. No se me queden encerrados, sobre todo los solteros. Porque ustedes son los que más van a necesitar el abrazo, el besito y el cariñito. En el tema de la salud, mis ángeles, sí pueden andar con un poquito de ansiedad. Y esto me los puede estar llevando a comer un poquito más. Así que si trabajamos fuera de casa, hay que prepararnos cositas que no engorden para estar picando. No sé, zanahorias, pepinos, jícamas, cositas que podamos estar comiendo que sean más sanas que una bolsa de frituras o un pastelito de esos de la máquina o una soda. Irnos de casa con un bote, no sé, de unos dos litros de agua de limón o agua de algún sabor que no tenga mucha azúcar. Me les va a hacer mucho bien porque los signos de agua comemos por ansiedad. Y esta semana, mis angelitos, ustedes van a andar bien sensibles, así que a prepararse. Fuera de esto, mis ángeles, lo único que les puedo recomendar es que se me cuiden en temas respiratorios, por lo que ya sabemos que andan en el ambiente. Pero van a andar bastante bien, ¿eh? Y en unos días esa autoestima, ese sentido del humor, esa bondad que los caracteriza va a salir nuevamente a flote. Así que con calma los primeros días de la semana. Y nada de preocuparnos porque de salud van a andar bien. Pero ya saben, ¿eh? Hay que cuidar lo que nos comemos. En el trabajo. En el trabajo, Pisis, va a andar un poquito desanimado, pero sin embargo va a estar contando con el apoyo de los compañeros. Es muy probable que de repente te estés imaginando cosas que no están sucediendo para que tengas cuidado con no confundir las cosas. Eso de que, ¡ay, me vio feo! Con toda seguridad le caigo muy mal a esa persona, ¿no? Esa persona tal vez trae problemas de su casa o de repente se peleó con el marido o con la mujer o ve tú a saber. Pero a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Hay que relajarnos y hay que evitar estar viendo cosas malas donde no las hay. Porque te podrías hacer el ambiente de trabajo bastante pesado esta semana. Como podrás ver, no se trata del ambiente. Se trata más bien de ti, que tú eres el que vas a andar un poquito programado porque vas a sentirte triste, sensible, etc. Pero va a ser solamente unos días. Así que hay que buscarle el lado amable a las cosas. Hay que tomarnos las cosas de quien vienen. Sobre todo dentro del trabajo, que ya ves que no faltan las aves de mal agüero. Que de repente nos señalan o nos critican el trabajo y lógicamente nos enojamos. Pero esta semana tómate las cosas con filosofía y no te menojes. Por otro lado, tomando en cuenta que andas muy sensible, evítame las conversaciones de compañeros o de jefes con otros compañeros. Si tú ves que están comiendo cristiano, mira media vuelta y te vas a hacer otra cosa. Para que te evites que te vayan a hacer enojar después porque ya te metieron a ti en un chisme de que tú dijiste algo que no dijiste. O opinaste de algo de lo que no opinaste. Hay que tener también mucho cuidado porque esta semana la energía también va por el lado de con los jefes. De que vamos a andar queriéndonos brincar la autoridad de los jefes. No se nos va a dar muy bien obedecer órdenes. Y eso es lo peor que puede hacer Pisces esta semana. Trata de no contestar. Si te ordenan que hagas algo, hazlo sin discutir y vas a ver que la semana se va a ir perfecta. Y no, no es sumisión, es sentido común. Te lo digo porque en un momento de coraje puedes actuar de una manera emocional y puede resultar que mejor ofrezcas la carta de renuncia o te vayas a tu casa y ya no quieras regresar a trabajar. Así que a tomarse las cosas con calma y con mucha filosofía esta semana. Créeme que si te concentras en tu trabajo, te dedicas a sacar tus pendientes, la semana no solamente se te va a ir rápido, sino que va a ser una semana que te va a dejar un muy buen sabor de boca. Así es de que a concentrarse en lo suyo y no se me meten problemas. Y sí, yo sé que los problemas ya los trae sobre todo de dinero, pero no te me preocupes que las soluciones vienen pronto. Así que a respirar y a tratar de ser feliz esta semana. En cuanto a la familia y a los amigos, aquí también hay que tener cuidado de no llevar a la familia a los límites Pisces, porque puede ser que la familia no esté de humor esta semana. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos muy presionados, ya sabes, agarramos el teléfono, llamamos a alguien que nos ponga de muy buen humor, pero no nos descargamos las frustraciones con la familia. Porque esta semana sí que nos pueden contestar, no solamente la familia, también la pareja. Así es de que vamos a llevarnos las cosas con calma, vamos a respirar hondo y evitemos meternos en problemas, mis angelitos. Por otro lado, el hablar con algunas amistades tuyas que sean positivas, te puede llevar a darte cuenta de no solamente la persona especial que eres, sino a darte cuenta de que eres muy querido, de que eres respetado. Y para Pisces, saber que las personas cercanas le quieren, que le respetan, que le dan su valor, porque son personas realmente muy agradables, que están cuando nadie más quiere estar, que dan apoyo, que dan el abrazo, que dan el besito, que regalan la palabra de aliento el 90% de las veces. El que se los digan, el que se los hagan sentir, el que de repente tu pareja te haga ver, que te admira y por eso está contigo, porque la admiración es la base del amor en las parejas. Este tipo de cosas a Pisces lo hace muy feliz. Así es de que más que andar de llorones o de peleoneros, vamos a acercarnos a la familia, a regalarles tiempo de calidad, a decir con más frecuencia, te quiero, te respeto, me encanta que estés a mi lado, para que nuestra familia también nos regale estas palabras a nosotros. ¿De acuerdo? La semana va a ser buena para ti, Pisces, aquí el del problema eres tú. Hay que cambiar la actitud y vas a ver que toda la semana te la vas a pasar muy bien. Los cambios de humor son muy naturales, sobre todo en esta temporada, como te decía al inicio del video, tú absorbes la energía de las demás personas, así de que no creas que eres una mala persona o que te gusta poner de mal humor a la familia. No, no, simple y sencillamente estás respondiendo al medio en el que estás. El consejo que les doy siempre, ya sabes cuál es, quítate los zapatos, camina sobre pasto mojado para que dejes ahí toda esa energía negativa, abrázate de un árbol, un ratito, y al finalizar el baño con sal de grano, de esa que usas para la cocina, sal de mar, hay que darnos una restregadita, mis ángeles, te vas a esfoliar la piel y te vas a sentir mucho mejor. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Aprovecho para mandarle abrazo, beso y apapacho a Yaneth. Los he tenido a todos muy, pero muy abandonados, pero en especial a esta nieta mía. Pero desde que salí de lo del bicho, mis ángeles, no se crean que me concentro mucho, me cuesta mucho trabajo concentrarme y había estado muy mal quedada precisamente por los temas de que también yo ando muy cambiante de humor y los temas de la depre, de que se van amigos míos, amigas, y pues no, no termino de llorar a uno cuando ya tengo a otro, mis ángeles, y yo soy humana. Así es de que tengo mis debilidades humanas y por eso me ausento, pero ya está por aquí de nuevo la abuela, mis ángeles. Los extrañé muchísimo. Espero que nos tomemos un cafecito más tarde. Les voy a subir el video también de qué va a ir la semana en general y después les subo un cafecito para platicarles de qué han ido las cosas y por qué la ausencia. Pero bueno, mis ángeles, cuídense mucho. Les deseo una semana feliz, una semana llena de bendiciones, llena de alegrías y por favor no se me depriman. Créanme que esto se va a poner muy bien. Ya lo del bicho, aunque no lo crean, ya va de salida, mis ángeles. Vamos a tomarnos las cosas con calma y animarnos porque ustedes, mis angelitos, de verdad que cómo hacen falta. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. A mí me sirven mucho. Y aparte, me dan más o menos la idea de por qué signo empezar o cuáles signos ver primero. Si quieren ayudar a la abuela, mis ángeles, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse que yo aquí les regalo totalmente gratis un jaloncito de orejas una vez a la semana. Sí, ya sé que he estado de mal quedada, pero ya, ya terminé mis pendientes y de nuevo volvemos cada semana. En su casa no se dejan regañar, mis ángeles. Aquí vienen solitos, así es de que suscríbanse. Bueno, mis ángeles, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Y ya lo saben y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.